oye 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 ya está que esta la cara de la lúa jajajaja acae la cara de la lúa jajajajajaj jajajajajajajaja ya no da cara de la lúa jajaja Hasta que le oigo la risa Veo que es el ¿Le va otra vez? Siempre los agarro a la espalda Mira donde va Hugo Es un amarillo va Hugo Bien lejos quedaron Están probando Está probando Está probando El barco El barco me da ya Vamos a ir al al lado Vamos a ir Yo quiero Uuuu 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 Yuuu 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 Ugo. Vete, allá viene Hugo. Allá está Hugo. Ahí viene Hugo. Vamos a ver cómo se cae. Que te espasa con él, diga espera. Ah, que te espasa con él, diga espera. Que te espasa con él, diga espera. ¿Cómo va caminando luego? Ahí ya no va a querer subir. No, ya nada más duvieron. Es que te espéren. Tuviste guapo con él. Vamos al día. Vamos al día.